Lo que la Nación define a nivel nacional en paritarias, nosotros vamos a tener que cumplirlo acá. Y vamos a tener que cumplirlo. Primero porque en el caso de nuestra provincia, no sé de otras provincias, existe un compromiso moral, digamos, en un trabajo con la mesa de diálogo tanto docente como de los empleados públicos, de cumplir determinadas pautas. ¿Cuáles son estas pautas? Así como decimos, todo aumento lo vamos a tratar de pasar al básico y venimos cumpliendo. También decimos, todos los años esperamos que se fijen las paritarias nacionales y esa es nuestra base de discusión.